El asesino Hassan escapó. Era un viernes 13 cuando Hassan peligroso asesino escapó de la cárcel. Se tenía una pista de que estaba escondido en un edificio viejo en las orillas de la ciudad. Espera aquí, doctor. Yo haré este trabajo. Será mejor que lleve esta pata de conejo, inspector. ¿Pata de conejo? Sí, se la doy porque es viernes 13 y es un día muy peligroso. ¿Cómo es posible que una persona tan supersticiosa haya sido aceptada en el cuerpo policíaco? No necesito una pata de conejo. Lo atraparé. Dame una granada. Y también la pata de conejo. Muy bien, te tengo atrapado. Esta es la policía. Oh, será mejor que te rindas. Así es, que no te das por vencido, ¿eh? Muy bien, así lo pediste. Voy a capturarlo. Tú te quedas aquí y me cubres. Oiga, inspector. Se le olvidó la pata de conejo. Oh, merci. Le deseo muy buena suerte. Cerdo traidor. Lo atraparé de otra forma. Soy maquiavélico. Mi gran estrategia. Cazares, es la última advertencia. Te sugiero que te rindas en paso. Yo... Ya fue suficiente. Sargento, quiero que tomes esta pistola y cumplas con tu trabajo destruyendo esa ametralladora totalmente. Tengo que hacerlo, inspector. Es una orden, sargento. Oh, cómo desearía estar en la soleada Barcelona o en alguna otra parte. Listo. Salto. Salto. Muy bien, doctor. Atrapémoslo. Tú primero. Sí. ¿Listo? Ahora. Es una bomba. Corre, todo. Y estamos lejos. La pata de conejo sí nos ha servido. Oiga, inspector. ¡Inspector! ¿Dónde está usted? ¿Qué? Mire, inspector. Lo tenemos al descubierto. Ahora sí podremos atraparlo. Por última vez, sal de ahí y ríndete. Ya estoy fuera. Ahora quiero que me lo des para mí lo que traes, señor. Quiero que lo limpies tus bolsillos. Vamos, ya, rápido. Oh, un batas de conejos. Oh, un hombre necesita toda el suerte que se puede conseguir. Vamos, date el vueltas. Oh, que en esto me llamarán el asesino del mayor suerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí me cree que una pata de conejo trae mucha suerte al que la posee, inspector. Te doy todo el crédito. Nosotros tuvimos mucha suerte, ¿no te parece? Sí, digo, oui. ¡Gracias!